Hola amigas, bienvenidas a lo spread de hoy para el fandom journal, estoy muy contenta de traerles este vídeo, vamos a platicar un ratito de Bottoms o en español el club de las peleadoras, esta genial película dirigida por Emma Seligman, está disponible en Prime, la verdad yo ni me enteré cuando estuvo en el cine pero después me enteré de esta película por las morritas twitteras chidas que ven películas chidas hechas por mujeres, entonces se las recomiendo si aún no la han visto, no les voy a dar spoilers pero pues véanla, esta comedia adolescente se enfoca en PJ y Josie quienes son mejores amigas, las dos son lesbianas y muy impopulares pero no son perdedoras por ser lesbianas, en sus propias palabras la gente las odia porque no tienen talento y son feas, por una serie de acontecimientos absurdos terminan creando un club de la pelea para las chicas de su preparatoria, fingen que es una especie de hermandad feminista pero lo que quieren es ligarse a las porristas que les gustan, o sea un típico plan de un patanejo pero hecho por chicas lesbianas, esta película es muy divertida e inteligente, justo toma elementos como clásicos o icónicos del cine de hombres para transformarlos a algo que es de chicas y logra ser muy absurda y políticamente incorrecta pero contar una buena historia al mismo tiempo me gusta que la cinta se da permiso de crear fantasías dentro de la realidad, como yo lo veo es como si te contaran una historia después de muchos años y la ensalzan por decirlo de alguna manera, le agregan cosas que no pasaron o las exageran para hacerla más entretenida y creo que se nota mucho en ciertas cosas que pasan, en la estética, es muy buena construyendo su propio universo y todo funciona y creo que todo el tiempo es bien irreverente, se burla del machismo, se burla del feminismo, se burla de sus personajes, como que no se toma tan en serio a sí misma pero si logra hacer que la historia sea bien interesante y sobre todo desarrolla muy bien a sus personajes y las relaciones que existen entre ellas, ya sean de amistad, románticas, incluso madre e hija, entonces es muy completa, es una combinación ganadora. Las protagonistas son adolescentes con muchos matices que todo el tiempo le están calando, no son perfectas, son egoístas, son complejas y pues bravo, bravo por tener protagonistas que tienen espacio para explorar, para crecer porque la adolescencia es una cosa que, no sé ustedes amigas, pero luego yo me acuerdo y que cringe, santa madre, o sea siento que ni siquiera me caería bien a mí misma y eso es normal, es bueno, es genial ver historias con personajes femeninos que no caen en estereotipos y que no le deben nada a la audiencia, no buscan quedar bien, es lo que son y lo están mostrando y es que también cuando una mujer viene y hace una película sobre mujeres, siento que se le exige cumplir con una agenda política, muy cañona, no está mal si ella quiere hacerlo, pero exigirle a las creadoras que cada cosa que hacen lleven esa agenda es misógino, como la gente que dice que Barbie les quedó a deber, de que hablas hermana, de que hablas, las creadoras no nos deben nada, y Emma Seligman deja muy claro que las adolescentes no tienen que ser perfectas y no tienen que ser feministas, ellas tienen sus dramas adolescentes que resolver que son muy muy importantes y tienen derecho a ser chicas normales y ya, pero ojo aquí, que si nos muestra como la sororidad y complicidad entre morras surge de forma natural cuando hay espacios para que suceda, eventualmente encuentran puntos en común que si tienen un trasfondo político y que las hacen reflexionar sobre su lugar en el mundo. Lleva al extremo todos los elementos de la película, es divertido, un poco absurdo y yo creo que triunfa muy bien también en colocarse en una época específica, platicando con mi novio él me dijo, siento que tal cual es cuando la directora era adolescente y si, es muy complicado a veces lograr que las películas se sitúen bien en el tiempo, si vas a incluir redes sociales, si no, como era la tecnología en ese momento y aquí lo hacen muy bien, de verdad se las recomiendo mucho después de verla nos pusimos a ver Shiba Baby, que es la primera película de Emma Seligman y no bueno, genial, o sea, que vengan más, más películas de Emma Seligman por favor espero que les haya gustado el spread del journal, gracias por ver el video y si ya vieron Bottoms, el club de las peleadoras, díganme que es lo que más les gustó, a mi me gustaría leerlas las quiero mucho y las veo en el próximo fandom journal